¿Cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Money Free, otro caso que también se conoce en el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, es el de la entidad financiera Money Free, cuyos ejecutivos están acusados de estafar a sus clientes. El caso se destapó en agosto pasado a raíz de una denuncia hecha por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor debido a varias quejas de ciudadanos. La magistrada Janibel Rivas declaró complejo el proceso que se le sigue al brasileño Andrés Feitosa, junto a otros encartados acusados de estafar a cientos de personas a través de negocios piramidales bajo la marca Money Free y My Try. Víctor Portorreal, el imputado Víctor Alexander Portorreal, de 32 años, acusado de matar a su pareja de la misma edad y a los tres hijos de esta, menores. Portorreal conoció su primera instancia de juicio de fondo el 8 de enero a las 9 de la mañana en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Donny Santana, el exdirector fronterizo Donny Mayovanek Santana Cuevas, acusado de violar sexualmente a una hijastra adolescente. El imputado enfrenta cargos junto a su esposa Doriana Cordero, madre de la menor. La señora fue acusada de complicidad por el Ministerio Público porque supuestamente habría sido indiferente a las advertencias del centro de estudio de su hija sobre lo que ocurría con la menor. Pablo Ross, el comunicador y mercadólogo Pablo Ross, el quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, le ratificó presión preventiva y lo acaban de condenar a 10 años. El ministerio acusó a Ross de aprovecharse de la menor por cuatro años consecutivos. Este supuestamente aprovechaba cuando se encontraba a solas con la adolescente para abusar de ella. André Celea, la violencia de género sigue ocupando titulares. Entonces, llamó especialmente la atención este año la muerte de la joven André Celía, rumana de 21 años, quien habría sido lanzada desde el octavo piso de un hotel. Del hecho, se acusa a su novio Gabriel Villanueva. El joven cumple prisión preventiva en San Pedro de Macorís. Juridicción inmobiliaria. Dos grandes escándalos hicieron decir presente a la justicia inmobiliaria. El primero de ellos fue la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo, donde resultó suspendida la legislación nacional de títulos Rosabel Castillo y fue acusado del destituido director del CORD, Leóncio Almanzar y otros funcionarios. El otro caso es el de la masacre La Toronja. La tragedia que costó la vida a tres adultos y dejara heridos a un niño de apenas cuatro años en el barrio La Toronja, en Santo Domingo Este, ya había sido advertido por los vecinos debido al viejo conflicto por los espacios de estacionamiento. Han estado siguiendo casos, pero lo estancan y luego se diluyen y nadie sabe el destino porque la Procuraduría está más en política y en resolver los asuntos del gobierno que en enfrentar la justicia. Hasta el extremo, hasta el extremo este caso, que la embajadora de Estados Unidos dice que no juzgan a corruptos por falta de justicia independiente. Y lo establece claramente, dice la embajadora de Estados Unidos en el país, dijo que una de las principales preocupaciones de su gobierno es que en República Dominicana, probablemente por la falta de transparencia y un sistema judicial independiente, los corruptos no son presentados ante la justicia. Robin Bernstein afirmó que hablando en términos generales y basada en datos de transparencia internacional, una de las quejas más preocupantes, aunque no la peor de su gobierno, o sea, de este gobierno, es que en el país, en la República Dominicana, no se presenta a los corruptos ante la justicia. La embajadora aseguró que Estados Unidos sigue muy de cerca el desarrollo del caso de Brecht, ya que para su país también es muy importante una República Dominicana transparente y democrática. La posición de la embajada es que los corruptos deben ser llevados a la justicia. Dijo, sin embargo, que ese proceso lleva tiempo y que su esperanza es que esas personas sean juzgadas y reciban todo el peso de la ley. El país agregó que las autoridades estadounidenses están contribuyendo con el fortalecimiento de la capacidad judicial de la República Dominicana y que representantes del sistema judicial de Estados Unidos han venido al país para ofrecer entrenamientos en esas áreas. Todo manga por hombro. Un estado fallido. Un gobierno que no tiene futuro. Un gobierno que se convirtió en un narcotráfico. Una situación tan caótica que el país es en la actualidad. Un paraíso fiscal donde no hay ley. 26 partidos buscando dinero. 26 ventorrillos nacionales. Solamente esperanzado en que la Junta Central Electoral habilite el dinero de 1.500 millones para entregárselo a cada uno de estos partidos. La gente desesperada buscando una alternativa que no sean los partidos tradicionales PRD, PRCC, PQD, PRM. Ahora, ¿por qué? Porque la gente tiene 20 años pasando vicisitudes y hay que sumarle a eso los gobiernos del PRD, los gobiernos de Hipólito Mejía, el gobierno de Jorge Blanco, el gobierno de Leonel, el gobierno de Danilo Medina. Y todo esto, lo único que ha traído es miseria, desasosiego, acorralamiento dentro del pueblo dominicano. La gente ha visto en Ramfis Trujillo una alternativa, una salida rápida, sin pensar muchas veces cuál sería el futuro. Y el mismo Ramfis no ha sido un poco claro para dilucidar ya a esta altura del juego cuál sería la ruta a seguir en caso de que llegase a la presidencia. Ramfis tiene que amarrar todavía en este mes que le queda, comenzando hoy hasta el 6 de octubre, amarrar muchos cabos, tratar de ver que va a luchar contra un grupo de bandidos que se robaron el país. Él viene con una política alternativa joven, Nobel, es un hombre que, salvo ciertos pruritos, pero el discurso que tiene, el discurso, es un discurso que le ha calado a la juventud, que le ha calado a la mujer, pero tiene muchos escollos en el camino. El primer escollo que tiene es una mafia orquestada en el Palacio, una mafia orquestada dentro de los partidos políticos que bordean la Junta Central Electoral, una mafia orquestada en la propia Junta Central Electoral y otra mafia que tiene concentrada en el Tribunal, en el Tribunal Principal de la República Dominicana. ¿Qué podría a última hora si ve que hay un tranque y que Ramsey podría ser una alternativa o qué sé yo, cualquiera de los alternativos, entonces comenzar un despelote? Hay una descomposición en el país porque el país no tiene orden, el país no tiene ley. Incluso el presidente Danilo Medina se ríe, se la canta y se la llora cuando habla de que él no habla, él habla poco, pero habla mucho. No sé si ustedes recuerdan eso. No sé si el señor director tiene listo ese corte para que lo escuchemos, lo que dice el presidente Danilo Medina con relación a que él habla poco y habla mucho. Escuchemos lo que dice este bandidito con poder que destruyó junto con Leónel Fernández y Hipólito Mejía el país. Escuchemos lo que dice el presidente Medina. Tal vez yo hable poco, pero hablo mucho. Pero de que yo hablo, yo hablo bastante. Siempre ha sido así. Yo no volví a hablar. Y tuve cerca, digamos, cerca de tres años sin hablar públicamente. Y no era porque yo era presidente que no hablaba, yo estaba en mi casa. Yo hablo poco y yo hablo mucho. Yo hablo poco y hablo mucho. Yo estaba en mi casa. Así anda el país. Así anda el país. Y la gente también todo lo discute, nada lo lee, nada lo analiza. Es una avalancha de lo primero que le salga. Y tenemos que sentarnos. No nos vamos a jugar el todo por el todo este 17 de mayo del año que viene. El todo por el todo nos vamos a jugar el todo por el todo. Mucha corrupción, mucho dinero envuelto. Va a haber muerto en las elecciones. Lo que sucede el domingo en el PLD va a marcar un antes y un después. Va a haber una descomposición en la estructura política. Hay reuniones, este aposento, entre PRDista y un ala del PRM. Y un sector de Danilo que está luchando. Un grupo a favor de que entre Gonzalo. Y un grupo en la sombra. Dando los pasos certeros para unificarse. Si Lionel lo barre el domingo. Y tengan que irse junto el lado de Hipólito, el lado de Miguel Vargas Mardonado y el lado de Danilo Medina para entonces venir por el centro. Negociar Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, algunos ministerios y, sobre todo, que es lo que más le interesa al presidente de la República, negociar el borrón y cuenta nueva. Garantizar vía la Junta lo que es la continuidad de este grupo, de este claque, de este cartel mafioso político dominicano. Entonces, en ese trayecto de campaña, comenzar a triturar documentos para que el que llegue, incluyendo a Hipólito, no tenga derecho a saber nada. No lo cortamos ahora, a tiempo. El problema del déficit. Yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana. Porque el nivel de deuda del país es sumamente alto. Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar.